¿Cómo se prestan los trenes nacionales e interprovinciales? Empezando por ómnibus nacional, nosotros llamamos servicios interprovinciales a los servicios que se prestan por ómnibus, los que se prestan por los trenes nacionales e interprovinciales, los trenes de los chinos, los coches chinos que todo el mundo conoce, el servicio de catamarán y ferry desde la Isla de la Juventud y los servicios de cubana de aviación. En todos estos servicios se produce, de alguna manera, una modificación de la tarifa, total o parcial. En el caso de ómnibus nacionales, para que tengan un ejemplo, la propia diapositiva lo muestra, un viaje a Santiago de Cuba hoy cuesta 255 pesos, el nuevo precio será 717 pesos. ¿De 255 a 717? De 255 a 717. A Guantánamo sería de 280 a 786. O sea, ahí se produce un incremento. Todas las tarifas se mantienen por debajo de mil pesos. Las nacionales, las más largas, incluso las de ómnibus y las de trenes nacionales con aire acondicionado, que son muy similares unas y otras. Porque el confort del viaje es similar a una diferencia de tiempo, pero en realidad son dos servicios muy similares. No obstante, son precios que, aunque se incrementan, se mantienen todavía en un nivel por debajo de todas las transportaciones alternativas que existen para la población. En el caso del ferrocarril también se modifican las tarifas. Por ejemplo, hoy, como conoces, el ferrocarril tiene dos tipos de servicios. Un servicio sin aire acondicionado y un servicio sin aire acondicionado. El servicio sin aire acondicionado, por ejemplo, hasta Santiago de Cuba, que es de los tramos más largos, costaba 95 pesos el coche regular sin aire acondicionado. Ahora va a costar 670 pesos. Y antes costaba 132 pesos el coche con aire acondicionado desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Ahora va a costar 820. Estamos hablando que es 132 pesos con aire acondicionado desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Si realmente son precios que están hace rato que no cubren los costos principales de la actividad. No solo el combustible que ahora se incrementa, sino el resto de los costos, incluida la amortización de esos coches y todo. Otros ejemplos son, por ejemplo, a Matanza, el precio actual del coche regular son 10 pesos. Va a pasar a ser 75 pesos. En el caso del propio destino Matanza, todos estos son destinos desde La Habana hacia esa provincia. La estructura de precios es muy compleja porque hay precios en todas las direcciones. En todas las direcciones. Por eso tenemos que, después cuando veamos las tareas, hay que actualizar las tarifas, la aplicación, actualizarlas para que la población pueda ver cuánto cuesta cada pasaje. Es decir, todo ese proceso está en marcha. En el caso de la transportación marítima, ya el presupuesto del Estado venía asumiendo un subsidio por el ferry, que se tomó la decisión de cobrar 200 pesos, pero el costo real del servicio del ferry está en los 420 pesos. Y el presupuesto ha venido pagando esa diferencia. Así que paga más el presupuesto que lo que pagan los pasajeros. Sí, exactamente. Y en el caso del catamarán, similar. El catamarán tiene un costo mucho más elevado y se cobraba 50 pesos. Y aquí la decisión que se ha tomado es que sea un único precio, mantener el precio del ferry y el precio del catamarán que sea el mismo precio. También porque en ocasiones se cambia, dependiendo del Estado técnico, se intercambia y realmente es muy complejo después estar haciendo esas modificaciones. Así que sigue subsidiado el precio de la transportación a la Isla de la Juventud con una participación de más de 41 millones del presupuesto del Estado, pero igualando los precios a 200 pesos, que es lo que realmente se ha decidido. La transportación de pasajeros nacional vía aérea se viene haciendo con modalidades de contratación con aerolíneas extranjeras. Y, por supuesto, la estructura de costo de la aviación es bien diferente a la del resto de los servicios. Y por eso los precios de la aviación suelen ser más altos que los del resto de los servicios. Aquí se presentan, aquí hay un incremento también proporcional al que han tenido los demás servicios. En el caso de Guantánamo, para tomar la distancia más larga de 1.140 pesos el boleto, ahora va a costar 4.300 pesos. Ese resume todo el movimiento de todas las tarifas. Ahí se puede apreciar el incremento, que está, insisto, más o menos en el mismo nivel que el resto de los servicios. Aunque en este caso ya estaban elevadas comparadas con el resto de los servicios. Ahora aquí lo que se produce es el mismo incremento porque es que es un servicio más costoso que el resto de los servicios. Además por la modalidad en que lo estamos haciendo.